Con 34 años de edad, Nacho Plumas, procedente del estado de Chiapas, se gana la vida comercializando bisutería hecha con sus propias manos, motivo por el que se considera un artesano urbano. Sin embargo, el comercio de sus productos es ilegal. Bueno, yo en lo especial cuando me dicen hippie, les digo que soy un artesano, porque manejo el alambre, las pinzas y hago un arte en ello, ¿no? Pese a que no cuenta con la documentación en regla para ejercer el comercio, el joven, considerado por la sociedad como hippie, expresó que le gustaría que las autoridades priorizaran espacios para la venta de sus productos, ya que es la única forma en la que él y sus compañeros se ganan la vida. A mí me gusta, ¿no?, trabajar esto y pues no me afecta en nada que la gente hable, o sea, cuando se meten conmigo sí es un problema, ¿no? Pero que hablen por mí no hay problema, a mí siempre me dijeron uno no come de la boca de la gente ni de lo que diga, entonces a mí no me afecta en nada lo que hablen, ¿no? Al igual que Nacho Plumas, existen jóvenes que deciden retomar el nomadismo como forma de vida, siendo señalados negativamente por la sociedad, y aunque se rehúsan a seguir los lineamientos establecidos por la ley para ejercer el comercio en vía pública, el joven dijo que espera el apoyo de las autoridades competentes. Muchos lugares hubieran más espacios para vender y desafortunadamente en cada lugar que antes íbamos se han cerrado los espacios, y pues no digo que también somos los más santos, pero tampoco somos los más malos, ¿no? Entonces, sí, estaría muy bien que hubieran más espacios para nosotros los artesanos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.